Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti Ya podemos ser besados poco a poco, cuéntame que te trae por aquí No te asustes de decirme la verdad, eso nunca puede estar así tan mal No me tengo lejos para darte, y que sepas que ya no me sirven más Hay tantos caminos por andar Dime si quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo Oh, dime si quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo Oh, todo, desde el principio hasta llegar al día de hoy Una historia tengo en mí para entregarte Una historia todavía es infinita Podríamos decirnos cualquier cosa Incluso darnos para siempre, siempre no Pero ahora, frente, frente, aquí sentados Vestejemos que la vida nos cruzó Hay tantos caminos por andar Dime si quisieras andar conmigo Oh, cuéntame 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 si quisieras andar conmigo ¡Gracias!